Música Me han pedido que intente explicar con palabras de alguna forma sencillas Estos conceptos que en estos últimos meses vemos que aparecen prácticamente a diario en la prensa y en la televisión Bueno, he elegido tres o cuatro de estos conceptos para intentar que cuando escuchamos o cuando leemos cosas podamos interpretar lo que se está diciendo Probablemente el término más utilizado es el de incidencia acumulada que todos los días vemos en la televisión o en los periódicos ¿Qué es la incidencia acumulada? Bueno, pues la incidencia acumulada expresa el número de casos que se han diagnosticado en una comunidad concreta durante los últimos 14 días Esto es la incidencia acumulada y además se mide por 100.000 habitantes Por ejemplo, os he traído aquí un ejemplo para verlo y si en Ipuzkoa entre el 6 y el 20 de noviembre, por ejemplo, se han diagnosticado 5.115 casos y la provincia calculamos que tiene 700.000 habitantes pues la incidencia acumulada sería 5.115 dividido por 700.000 y multiplicado por 100.000 y sale esa cifra mágica que nos suelen decir que aquí sería de 730 por 100.000 que es una cifra muy alta Esto es la incidencia acumulada Otro concepto que se ve, quizá menos en la prensa pero sí cuando uno ya intenta ver qué información hay por ejemplo en el portal de transparencia del gobierno vasco es la razón o cociente de tasas ¿Qué es esto? Bueno, pues fijaos Esto lo que trata de explicar es un cociente entre la incidencia acumulada de los últimos 14 días y la incidencia acumulada en los últimos 14 días de la semana anterior ¿De acuerdo? Si siguiéramos con el mismo ejemplo y viéramos qué ocurría entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre se han diagnosticado 6.047 casos la incidencia acumulada de esa quincena, de esas dos semanas sería de 863 por 100.000 Si en la semana siguiente de los últimos 14 días era 730 por 100.000 pues la razón o cociente de tasas sería 730 dividido por 863 0.84 Cuanto más baja si el cociente de tasas o razón es menor de 1 quiere decir que está habiendo cada vez menos casos si es mayor de 1 quiere decir que está habiendo cada vez más casos ¿De acuerdo? Otro concepto que yo creo que se ve mucho es el R0 que hemos visto durante todos estos meses ¿Qué es el R0? Pues fijaos bien El R0 lo que expresa es el número de pacientes que se infectan a partir de un caso índice de un caso inicial ¿De acuerdo? Y esto depende fundamentalmente de dos factores primero de la contagiosidad intrínseca de la enfermedad en cuestión y segundo de los contactos sociales que tiene ese paciente ¿De acuerdo? Es decir para que os hagáis una idea en las primeras semanas en Wuhan en China cuando empezó la epidemia pues se calculaba que este R0 era entre 2 y 3 puede parecer poco pero esto es que una persona infecta a tres personas esas tres personas cada una de ellas infecta a otras tres ya son nueve esas nueve personas vuelven a infectar a otras tres 27 y de esta forma se genera una epidemia de forma bueno, muy importante es más, a finales de febrero en España y en Italia este R0 llegó a ser superior a 6 ¿De acuerdo? De forma que cada paciente contagiaba a más de 6 a más de 6 personas alrededor ¿Cómo se puede disminuir el R0? Pues de una forma que es la que estamos viendo que ha sucedido todos estos meses ¿Cómo? Disminuyendo los contactos sociales haciendo que los pacientes que están infectados estén en cuarentena o se estén en cuarentena hasta que pasa su periodo de infecciosidad y por supuesto disminuyendo la interacción social y ahí viene el tema del distanciamiento social de los aforos limitados porque además tenemos que tener presente como ya se ha comentado en alguna otra presentación que en torno a un 50% de los pacientes su infección es asintomática es decir, no saben que están infectados por eso es muy importante todo el tema de las mascarillas del distanciamiento social de los aforos para intentar que un paciente que pueda estar infectado transmita al menor número de pacientes posibles y el R0 sea lo menor posible ¿De acuerdo? Volvemos al mismo concepto si este R0 de alguna forma es menor de 1 pues quiere decir que estamos controlando la epidemia probablemente si es mayor de 1 no estamos controlando y cada vez está habiendo más personas infectadas ¿Cómo se calcula y se publica este R0? Bueno, el cálculo es un cálculo matemático que es relativamente complejo de hacer pero lo hacen basado en lo que ha sucedido la última semana aunque lo publican el R0 a diario en función de lo que ha pasado en la semana anterior y como os decía la interpretación debe ser como os comentaba un R0 mayor de 1 quiere decir que la epidemia se está extendiendo un R0 menor de 1 quiere decir que la epidemia se está de alguna forma controlando o está disminuyendo Algunos medios de comunicación en vez del R0 utilizan otro concepto que es el número de reproducción efectivo o RE Bueno, yo creo que esto no merece la pena que entremos en mucho detalle simplemente en vez de hablar de cuántas personas infecta una única persona lo que hacen es el número de personas infectadas que hay en todo un día a cuántas personas infectan es un concepto relativamente parecido pero que quizá expresa un poquito mejor cuál está siendo la evolución de la epidemia ¿de acuerdo? El tercer concepto en el que quería entrar es la tasa de contagio y esto sí que es cierto que así como los términos anteriores expresan más o menos lo que quieren decir la tasa de contagio es un término muy desafortunado tal y como se está utilizando ¿de acuerdo? ¿por qué? La tasa de contagio cuando utilizan este término ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es ver a cuántos pacientes se les ha hecho a cuántas personas se les ha hecho una prueba diagnóstica en un día concreto y cuántas de esas personas esa prueba ha dado positiva pues el porcentaje de positivos de todos los que se ha hecho la prueba es lo que se denomina la tasa de contagio que no tiene nada que ver realmente con lo que es el contagio que tendría mucho más que ver con este R0 que antes comentábamos ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea traía también un ejemplo suponed que en un día en una comunidad en Donosti por ejemplo se han hecho 600 PCR a personas que tenían clínica o que eran contactos estrechos y se han hecho 400 pruebas de antígeno que ahora están también de alguna forma en boga y de esas 600 pruebas que se han hecho PCR 60 son positivas perdón 40 son positivas y de las 400 de antígeno 20 son positivas de forma que de las mil pruebas que se han hecho en total 60 son positivas bueno pues la tasa de contagio que nos dicen en la televisión y en el periódico sería de un 6% que insisto no tiene nada que ver con la tasa de contagio es simplemente la proporción de pacientes o de personas en los que la prueba diagnóstica es positiva ¿vale? La OMS de una forma relativamente arbitraria define que cuando estamos por debajo de un 5% de positividad en la prueba quiere decir que la epidemia la tenemos bien controlada y por encima no estaría tan claro bueno esto yo creo que hay que matizarlo bastante porque entendéis bien que este porcentaje depende no solo del número de pruebas positivas sino del número de pruebas que se hacen si tú haces muchísimas pruebas a mucha gente pues probablemente esta proporción aunque tengas positivos bajara ¿vale? Por lo tanto sí que creo que esto hay que tener muy presente tasa de contagio no expresa para nada lo que realmente es la cifra que está trayendo y bueno pues su utilidad es bastante relativa y no quería acabar esta breve presentación sin algo que también creo que es muy interesante para la gente en general y es que continuamente estamos oyendo hablar del riesgo de colapso hospitalario es decir un poco el colapso de intensivos es el colapso hospitalario ¿por qué sucede esto? pues fijaos realmente de todas las personas infectadas que en un momento están infectadas aproximadamente el 5% necesitan ingresar en un hospital ¿vale? y de estas aproximadamente un 8 o 10% es decir un 0,5% de todas las infectadas es decir una de cada 200 infectadas necesita ingresar en intensivos ¿vale? dicho así parece poco pero si viéramos un poco números concretos veremos como esto no es tan poco os traía aquí y yo creo que os lo presentarán ahora pues de alguna forma si siguiéramos con el ejemplo de Guipúzcoa por ejemplo imaginaos que tenemos una incidencia acumulada que ya sabéis que es el concepto el número de pacientes diagnosticados en los últimos 14 días por 100.000 una incidencia acumulada de 2.000 por 100.000 que no hemos llegado pero no hemos andado tampoco tan lejos hemos estado con incidencias acumuladas en Guipúzcoa por encima de 1.000 por 100.000 ¿eh? bueno pues si tuviéramos una incidencia acumulada de 2.000 por 100.000 quiere decir que si hay 700.000 habitantes en Guipúzcoa tenemos a la vez 14.000 pacientes infectados claro si el 5% de esos 14.000 pacientes necesita ingreso hospitalario estamos hablando de que 700 pacientes necesitan ingreso hospitalario y las camas que tenemos en Guipúzcoa son las que son el hospital más grande es el hospital un estariodonospia que tiene en torno a 1.000 camas y el resto son hospitales comarcales que tienen bastantes menos camas entonces estaríamos hablando de que hay 700 camas solo con esto que estábamos contando son con 14.000 guipúzcoanos infectados a la vez estaríamos ocupando 700 camas de un hospital no solo eso si estamos diciendo que realmente el 10% de esos que han ingresado necesitan intensivos estaríamos ocupando 70 camas de intensivos es decir con solo 14.000 pacientes infectados en toda Ipúzcoa que es solo el 2% de la población de Ipúzcoa solo con eso ya tenemos de alguna forma colapsados los servicios el servicio de cuidados intensivos y una gran parte de la actividad hospitalaria de toda la provincia con este ejemplo de alguna forma podéis ver cómo es muy importante en cuanto en cuanto a en cuanto a alguna forma hay aunque sean pocos casos ya un número de casos que está de alguna forma comprometiendo la actividad en los hospitales es muy importante todo este tipo de medidas restrictivas que nos ha tocado sufrir a lo largo de estos meses desde el confinamiento de marzo a todas las medidas de distanciamiento social de uso de mascarillas de limitaciones de aforo y no querría acabar esto sin hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros es fundamental que nosotros intentemos no transmitir la infección a otras personas recordad que el 50% de las infecciones son asintomáticas y es muy importante también que no nos infectemos ya no solo por salud individual sino para que no transmitamos a los demás y de alguna forma hagamos que el número de pacientes infectados o el número de personas infectadas sea el menor posible porque realmente cuando nosotros estamos dedicando mucho esfuerzo de un hospital a la atención de pacientes COVID no hay que perder de vista que de alguna forma eso va en detrimento de pacientes con otras enfermedades a los que se les atiende más tarde o se les atiende un poco peor de lo que nos gustaría a todos los que nos acompañen